Pero, ¿sabes? Yo creo, yo, mi, mi, ¿cómo se llama? Mi predicción de lo que va a pasar futuramente en Internet, no sé si tal vez pase también en Latinoamérica, lo que pasa con Latinoamérica, que yo ya me estoy dando cuenta, es que a veces, a veces le viene información bastante rápidamente a los latinoamericanos sobre lo que está pasando mundialmente, tendencias de Internet, pero a veces, no sé si es porque cuando les conviene o cuando no les conviene, ¿verdad? A veces no les llega tan rápidamente, eso es lo que pasa con Latinoamérica. Y justamente mi predicción es, aquí en Japón ya se puede demandar, por cierto, y no, no creo que vayas a prisión, o sea, yo he leído que hay posibilidad de prisión dependiendo de qué tipo de demanda reciben, o sea, si es amenaza de muerte, hay posibilidad de prisión, pero si no es, si no llega a ese punto, es multa. Y mi predicción para Latinoamérica es que si llegan a ese punto de poder demandar, de poder quitarles, pues, el anonimato, ¿no? Pues, básicamente, buscar y doxiarlo, tener su información, ir a su casa y decir, hey, somos la policía, estás escribiendo muchas babosadas en Internet, hijo de tu puta madre, así que te vamos a multar. Esa es mi predicción para Latinoamérica, la verdad, porque prisión yo creo que no se lo tomarían tan, tan en serio, no sé, es lo que yo pienso. Yo creo que sería más como que multa. La neta, no creo. Yo sí creo. Yo sí creo, infelizmente, porque es algo que, la verdad, ningún país del mundo, incluyendo Japón, ningún país del mundo se imaginaba que llegaría un día en la cual existieran leyes sobre Internet, la verdad. Vamos a decir la verdad. Aquí nunca me lo imaginé. O sea, y estoy hablando de hace pocos años atrás. Así que no es una realidad que no vaya para Latinoamérica. Ustedes no son unicornios especiales en el mundo, ni la última Coca-Cola del desierto también. Entonces, nada más digo, por si acaso, por si acaso, no se confíen, porque nunca se sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. No se confíen y nada más tengan cuidado. Es lo único que pido. Es lo único que pido. Y para su seguridad, ni siquiera es por mí. A mí no me importa lo que escriban sobre mí. No me importa si me odias. No me importa si decides, pues, mandar mensaje de hate. Me lo paso por el arco del triunfo, como me enseñaron ahí en Latinoamérica, decir, ¿no? Pero si se te ocurre escribir sobre otras personas, nada más digo, nada más sepa que hay posibilidad futuramente, no es cero, no es cero, nada nunca es cero, de que pase cosas serias, de que haya consecuencias serias. Cocu Barrera, muchas gracias por el superchat. Le dieron eso a un amigo y los terminé humillando, ganando partidos por cuatro horas. Es que no me gusta que insulten a mis amigos. Lindo día, Hanna. Otsumimir, Otsumimir. Linda noche para ti. Descansa bien. Sebastián Gelasio. Muchas gracias. Yo creo que es porque no se ha reglamentado. Todavía no. Pero si estoy diciendo que es predicción futuro. Que para ustedes el futuro solamente es mañana, que no existe próximo año. O cinco años, de aquí a cinco años. O de aquí a diez años. Que para ustedes el futuro termina mañana. Estoy diciendo que es predicción. Eso ya existe acá. Si no que la gente no sabe la ley. Oh, en serio. Habicho. Eso sí. Tendría que yo, yo tendría que buscar y averiguar un poquito más de las leyes de allá. Yo todavía me estoy quedando solamente al pendiente de las leyes de aquí. Y de algunos otros países de habla inglesa. Confirmo. Ya existe. Solo que a nadie le importa. Ay, ay, ay. Mira. Ya llegaron al punto en que ya existe. Es un paso. ¿Ok? Primer paso. Les falta el segundo paso. Ponerlo en acción. A ver cuánto tiempo va a durar eso. De no ponerlo en acción. Tanto como, como, como uno se espera. Creo, me imagino, no sé. Ajá. Pero yo, yo digo, si ya existen leyes, entonces nada más es cuestión de tiempo. No sé, no sé si va a durar años. No sé si va a ser de aquí a unos meses o a unos años, unos días, quién sabe. Tengan cuidado. Dios mío. Ustedes me preocupan. Su comunidad me preocupa bastante. La comunidad hispanohablante. Porque cada comunidad es tóxica de su propia manera. Normal. La japonesa también. Pero ustedes. Ustedes. Se pasan bromeando bastante. Hacen bastantes chistes. Bastante bromitas. Y se quedan riendo como que jajaja, bromita. Cuando en realidad están siendo un poquito tóxicos. Un poquito como que se pasan de una línea que debería haber. Pero parece que es invisible para ustedes. Entonces sí. Tienen que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado.